Hola a todos, soy DomPJC y esto es The Order 1881. Capítulo 11, hermanos y hermanos. Genial. No somos hermanos, pero casi. O sea, somos muy amigos, ¿no? O por lo menos yo creo que no son hermanos, ojo. Por la puerta trasera, más o menos. Pero me parece que no. O sea, son hermanos en plan de hermano caballero, ¿no? Iba a decir templario, pero no. Caballero, bien. Ahora que está lloviendo, vamos a fijarnos un poco en los detalles del suelo. Bueno, la lluvia tampoco es que sea algo increíble, ¿no? Por lo menos gotean las escaleras, eso está bien. Pero estaría mucho mejor que, no sé, que como siempre digo, hubiese pisadas o cositas así, ¿no? En plan chapoteo de charco, ¿no? Porque debería haber charco. O sea, si está lloviendo y llevamos un buen rato de que llueve, pues, no sé, debería haber charco. Vale, compañero, ¿le da ajo? Vale. Hola. ¿Qué tal, compañero? Venga. Fijaos la moquetilla, la alfombrilla. Sí, sí, no hay nadie, tranquilo. No, no, mi amigo invisible, tío. ¿Me las dejo atrás? Ese plato no estaba ahí. ¿Veis el humo del té, del café o de lo que sea, de la bebida esa? Del té, supongo. Si no has bebiado nada, te has mojado los labios, hombre. Quema, ¿no? Pues sopla. Vale, aquí tenemos algo. Otro poquito más. Venga, 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 venga. Es que está bien hecho, eso me gusta, ¿lo ves? Vale, vamos a leer el periódico. Vale, pues nada, no podemos hacer nada con los periódicos. No podemos moverlo. Estaría bien mover los periódicos, más que nada, porque hay letras que, bueno, hay gente que a lo mejor le interesa, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Y aquí podemos hacer algo. ¿Tú qué estás viendo, tío? Vale, está viendo la estructura. Y nosotros, bueno, ¡un piano! Hombre, me llaman el pianista, como alúcidos. Alguien no entenderá si... Hay una serie que estoy subiendo que se llama Lucius. Y está muy bien, la recomiendo. Vale, esta lo es como... Esta sí puedo moverla. Y aquí está en medio. Fijaos, en medio está el compañero que tenemos ahora, que nunca me acuerdo el nombre. Y el de la izquierda era nuestro mentor que murió. El de la derecha no sé quién es. Pero bueno, por detrás hay algo. Pues sí, genial. Pues nada, lo dejamos. Supuestamente toda la fotografía y todo esto son coleccionables. Supuestamente. ¡Uy, esto! ¿Cojones? Parece como una especie de ballesta, ¿no? ¿Sí? Doble. Para echar un vistazo. Fijaos. Sí, sí, ahora le doy el triángulo. Tranquilo que quiero fijarme en todos los detallitos. Qué guapada, ¿no? Está bien, está bien. Vea. ¡Oh! Vale, vale. Sí, es una ballesta. O sea, con todas las de la ley. No sé qué es lo que disparará. Pero fijaos, qué guapada, ¿no? Ballesta. En plan sigilo. Recuerdos antiguos. En esta misión será mejor quedarnos en silencio. Adelante. Sigue lloviendo. El recinto tiene guardias vigilando las entradas durante la noche. ¿Cuál es el punto de incursión? Los jardines. Nos cubrirán y podremos avanzar sin que nos vean. Buena idea. Subamos a los techos. Fijaos que la cara está como empapada, ¿no? Sigue a Lucan. Lucan. Ese es el nombre. A ver si puedo moverme. Gracias. Y ver un poco la cara. Fijaos que la cara está como mojadita. Caen gotas. Eso está bastante bien. Y por lo demás, bueno, aquí vemos el palacito. Y tenemos que entrar para... Para... El centro, ¿no? Del parque o de... La parte principal, ¿no? Vale. La verdad es que está bien que metan aquí la lluvia. Porque así podemos ver un poquito más de detalles. Y eso está bien. Aquí... Vale, ahí hay... Vale, vale. Vamos, hermano. Por aquí. Supuestamente, si miro para atrás, deberían caer gotas. Y caen gotas. Y caen gotas. Eso está muy bien. Farol. Vale, por aquí creo que es, ¿no? Sí. No se puede seguir bajando. Vale. Y por aquí a lo mejor. Por arriba va a ser, ¿no? Supongo. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, amigo mío. Ah, amigo mío. La primera vez que vemos... Ah, no. No es la primera vez que vemos un baúl. Cuando... Easy. ¿Vale? Que la chica estaba herida. También vimos un baúl. En el que contenía audio. Y aquí tenemos otro frasco de audio. Que es que parecen pastillitas, la verdad. Pero bueno. Archivo. Y vámonos a los anarquistas. 17, 10, 86. Acciones contundentes. Dos de nuestros miembros fallecieron en el incidente. Sucedió después de pasar meses intentando establecerse dentro de la United India Company. Debemos permanecer alerta. Cargamos con la responsabilidad de su pérdida. Y agradecemos los riesgos vividos por nuestros camaradas. Todavía desconocemos si sus muertes fueron premeditadas. Este incidente aporta luz al alcance y audacia de la rebelión sería recomendable hacerlos responsables de lo ocurrido. 17 de octubre de 17 de octubre de 1886. Pues la verdad es que esto es lo que ha pasado hace poco supuestamente. Y la verdad es que todas las historias estas están bastante bien. Seguramente no habrá mucha gente que lo lea o que lo escuche. Yo lo pongo para que se escuche. Si os molesta pues siempre podéis avanzar el vídeo. 30 segundos o un minuto. Y ya está. O sea, si no os interesa pues... En lo que yo haría, vamos, en lo lógico, ¿no? Así que nada. Vemos como resbala el agua. Más o menos. De una forma también exagerada, la verdad. Pero bueno. Pero está bastante bien. El humo que sopla... Que va dirigido hacia la izquierda. Vale, pues nada. Saltemos y subamos. ¿Podríamos bajar? No, madre mía que oscuro está eso, ¿no? Bueno, estaría bien... Bueno, oscuro. O sea, oscuro esa parte. Esta parte la verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? Lo digo por si hay comentarios de que... Sube el brillo, no sé qué. No, es que el juego tiene que ser también un poco oscuro. O sea, con sus partes oscuras y sus partes... Eh... Que no tan oscuras, ¿no? En este caso tampoco es tan oscuro. ¡Eh! Toma agua en toda la cara. Estoy bien. ¿Ya no cae más agua? Vale, vale, vale. Sigue cayendo agua, pero no veo tampoco que caiga mucha. Pero bueno, sí. Está bien. Ahora ya no puedo hacer zoom a la vista. Fijaos los carruajes. O el carruaje. Vale. Fijaos, esto está lleno de cagadas, tío. Tiene toda la pinta. Vale, creo que es por aquí abajo, ¿puede ser? No, seguimos... Vale, vale, seguimos. A la derecha. Ya hemos llegado. Tranquilo, tranquilo. Está ya muy mayor, ¿eh? Vale. Pues nada, seguimos subiendo. La inteligencia de Francis funciona. Parece un hombre de confianza. Pues no arrastra una deuda. ¿Qué va a hacer ahora? Oh, tirolina. Localiza un punto de anclaje, pues, por el techo o algo. Ah, en el jardín, claro, obviamente. No hay nada muy espectacular. Y tanto sea. La tienda parece cubrir los parámetros. Bien. Despleguemos la línea. Ahora me tocará disparar. Vale, pues, entonces, más que ballesta. Ya de paso aprovecho para ver todo un poco mejor, ya que esto tiene zoom. Solamente hay un guardia que está ahí. ¿Podría matar? No, no, no. Uy, la caída. No, no. La caída. Fijao, ahora se va a poner tirante, tirante la cuerda. También. Vérese aquí y vigile mi camino. Cuando esté despejado, le daré la señal para entrar. Muy bien. Tenga mucho cuidado. Mi hermana no me perdonaría si volviera solo. No puede lastimarla lo que ignora. Claro, también, ¿no? O sea, si muero, pues, simplemente que le diga que él no estaba aquí. Bien. Una cosa, una cosa extraña es que el peso ese, ¿vale? No sé de qué material hay, pero si es piedra o lo que sea, no debería haber aguantado mucho el anclaje, ¿no? En lo que viene siendo la cerámica o lo que sea eso, ¿no? La pared, vamos. No la pared, sino el anillo ese circulado. Uepa, muy bien, muy bien. No te ha escuchado algo. Espera, espera, triángulo, triángulo o cuadrado. X, triángulo, ¿no? ¡Pum! ¡Hola! Vale, ganaste un trofeo, genial. Toma. Pero métele otro, métele otro que tú sobrevives a eso. Claro. Debe confiar en mí, es la única forma. Aquí estamos ya con lo moral. La puerta está cerrada, tendrá que encontrar la llave. Por cierto, fijad la ropa que está húmeda y mojada. Y también que se ha escuchado el candil cayendo. Eso está muy bien. Vale, pues no hay nadie por aquí. No podemos... Vale, no podemos... O sea, no podemos subir esto. Por lo que veo. Así que nada. Y por ahí hay un señor. Y por aquí... Vale, no podemos... O sea, no podemos trepar esto, que es absurdo. E ir por aquí, por el otro lado. Pero bueno. Y por aquí tampoco podemos, ¿no? Me parece un poco... Bastante lamentable eso, pero bueno. Y podemos ir por otro sitio. A lo mejor por aquí. Sí, mira, por aquí podemos ir. Vale. La pizarra está entera de guapa. ¡Cojones! No lo he visto, tío. ¡Mierda! ¡Pablo! No lo he visto, tío. ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Qué maldito coraje! Es que no lo había visto. Bueno, da igual. No pasa nada. Venga, corre, 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 corre. El no te estaba por aquí. El que me vio estaba aquí. O sea, el que me vio, me vio aquí. O viene por aquí, o viene por el otro lado, pero... Ahora no está. Vale, vale, vale. Mierda, 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 mierda. Ah, no me puedes ver. Pero ¿por qué no se me ha escondido, tío? Ni con círculo, ni acercándome, ni nada, tío. Ahora, es que vaya, vaya tela, ¿no? Vaya tela. O sea, vaya tela. Pero telita. O sea, telita. Aquí no me puedo esconder. Bueno, ahora sí. En este caso, sí. Pero los otros no. Increíble. Vale, ¿dónde está el compañero este? Vale, vale, vale. Ya te veo. Ya te veo y vas a pillar, compañero. Vas a pillar y mucho. Venga. ¡Hola! Genial. Sin llave. Pues nada, hay que seguir matando. Vale, aquí. A ver, voy a ver porque a lo mejor ha sido fallo mío. Pero yo creo que no. Sí, yo creo que sí. Ha sido fallo. ¿Lo ve? Aquí. Claro. Ese es el problema. Que aquí, aquí. No sé, me ha dado un error. Porque me estaba acercando aquí y no... En fin, da igual. Lo habré hecho yo también un poco mal. Vale. Este señor está ahí en plan... ¿Quién anda ahí? No, no me voy a acercar ahora porque se va a dar la vuelta. Vale, ahora sí. Espero que no haya más nadie. Por aquí cerca. Oye. Eh, oye. Eh, oye. ¿Lo ve? El candil no se escucha, tío. Vale, tenemos... ¿Por qué? Tenemos virotes. Lo que yo no entiendo... O sea, venga, le voy a dar. ¿Por qué no? Pues no sé. Habrá que acercarse, ¿no? Al cuerpo. Vale, me ha asustado. Escucha como un ruido. Vale, allí hay otro. ¿El nota este está vivo o qué? Vale, es que he escuchado una respiración. No sé si vosotros... ...habéis alcanzado a escuchar o no. A ver, no veo nada. Por aquí sé que hay otro. Estoy escuchando voces. Vale, ahí tenemos a uno. Pregunta si le doy. Debería. Genial. Genial. Vale, aquí a lo mejor hay otro. No, no hay nada. Espero que no venga... ...por ahí ninguno. Supongo que habrá que registrar los cuerpos... ...y no he registrado el del anterior. Víctima. Pero bueno. ¿Hola? No, parece... No, parece que no. Vale, por aquí tenemos una escalera. Ahora mismo estoy un poco desorientado. No, tampoco estoy mucho. Pero algo estoy. Vale. Vale. Vale, pues nada. Vamos a volver... ...por donde hemos venido. Aquí a la derecha. O sea, por aquí volvemos al lugar... ...del principio. Así que voy a tirar esta vez por aquí. O sea, voy a continuar por aquí, mejor dicho. Y a este no le puedo hacer nada. O sea... ¿No? Tiene una pistola. La estoy jugando demasiado, ¿eh? Vale, ahí tenemos a uno. Mierda. Fallado, tío. No sé cómo he fallado, ¿eh? No sé cómo he fallado. Veo luz. Veo luz. Veo a alguien. Perfecto. Obten la llave. Genial. Esto no me da los virotes, ¿no? Como en Far Cry 4. Vale. Pillamos la llave. Y ahora me ha dicho algo, pero no le estaba atendiendo. Estaba fijándome... ...en los alrededores. Espero que no haya más nadie, porque es que no tengo nada. O sea... Y tampoco tengo pistola y no he podido pillar la pistola del suelo que había. Pero... Oh, ahí hay un señor, ¿no? Sí, fíjate. Vale, pues nada. Vamos para allá. Cuidado. Vale. Se va a dar la vuelta en cuanto yo lo... ...vaya por él, seguro. Vale, es que va a venir... Vale, perfecto. ¡Hola! Ya, pues ya están todos muertos. Vale. Lo que no sé es por dónde hay que ir. ¿Por la puerta principal? Por aquí no, ¿no? Vale, pues supongo que... ...habrá que pasar por el puente de aquí, ¿no? Por este de aquí, supongo. No lo sé, no lo sé. Está guay la infiltración, ¿eh? Ojo. Está muy guay. Vale. Me había aparecido ver a alguien. Y aquí no hay... ...puente. O sí. Vale, sí, sí, sí. Ahí está. Creo. ¿Quién cojones se mueve, tío? Escucháis un ruido, ¿no? Bueno, ahora no. Que cuando lo digo, para. Por aquí no es... Qué coraje me da que se... ...esconde en todos los sitios. Tenemos que ir para ese recinto. Pero no sé cómo llegar. Por aquí a lo mejor, ¿no? Y para la derecha no va a ser. O no debería ser, porque... Ah, pues sí. Amigo. Amigo, vale. Que creía que esto era simplemente como una especie de... ...de túnel y ya está. Amigo mío. Bueno. Pues nada, ya tenemos la... ...tenemos la llave. La hemos cogido antes. Madre mía, qué llave. Qué llave. Eso sí que es una llave, ¿eh? Puede ser villavaca. Mierda. 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 Creo que me he dejado algo. ¿Dónde está? Creo que me he dejado algo ahí. Creo... Sí, me he dejado... Mierda. Me he dejado munición, tío. Tío, ábrete. Pero sí tengo la llave. ¿En serio? ¿Que no pueda ir para allá? Me he dejado munición, tío. Estás atontado, Pablo. Y si me pillan, voy a... Voy a empezar desde aquí, o sea. Vale, cuidado. No, 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 no. Pero qué cojones, ¿por qué? No me ha salido el... No entiendo. No entiendo. Pero bueno, da igual. Vale, pues nada. Venga, otra vez. Uh, estupendo. Diversión. ¿Dónde está el nota? Vale, está aquí. Está aquí. Tenemos el nota aquí. Así que tranquilidad. No podemos darle desde... Sí, le podemos dar desde aquí. Venga. Venga, muere. Toma. Oh. Toma, chaval. No sé muy bien cómo apara el cuchillo. No tanto extraño la animación, pero bueno. A mí me sirve. Pero aquí no hay nadie, ¿no? Vale, hay que ir allí dentro, ¿no? Aquí que habrá. Aquí no hay nadie, ¿no? No, parece que no. ¡No! Sí, 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 sí. Chaval, está ciego. No, ni a, ni o. Ni a, ni o. Que estás ciego, chaval. Estás ciego. Aquí vemos un poco este detalle. Tampoco es que sea muy grave. Pero... Ah, 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 ah. Hola. Toma, chaval. Por si delante no te moría, pues por detrás también. Loco. Vale, por aquí debería haber otro, ¿no? ¿O no? O es uno para todo el pasillo. Vale, 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 vale. Y por aquí ya no hay nadie. Sí, creo que hay al... ¿Quién más? Ah, pues vamos bien. Venía. Joder, me has asustado, tío. Uf. Vaya asustado, tío. Venga. Tengo la llave, tengo la llave. ¿Por aquí o no? Por aquí. Compañero. Dime algo. O dame munición. ¿Y luego qué? Despeje el ala oeste. Yo avanzaré por el este. Sería prudente mantenerse lejos del comunicador. Buen punto. Venga. Nos vemos adentro. Venga, hasta luego. Espero que no muera el hermano. No lo sé, la verdad. El hermano no aparecía... En el principio del juego, ¿no? O sí. Me refiero al hermano de la chica. O sea, no es mi hermano. Vale. A lo mejor tenemos que ir por la puerta que estará... No sé. Me da a mí... No sé por qué me da a mí que vamos a tener que abrirla en plan ganzúa. No sé por qué. Cuando la acaba de cerrar el nota simplemente con el pomo. Por lo tanto, no tiene sentido que hagamos esto. Pero es. No pasa nada. A ver cómo era. Así. No lo he hecho bien. ¿Cómo que no lo he hecho bien? A ver, un momento. Es que a lo mejor me estoy equivocando de... Aquí, ¿no? Vale. Ahora sí lo he hecho bien. Ahora. Vale. Perdona. Perdona por la tontería. Aquí. Genial. Es sencillo. Lo que pasa es que notaba la vibración exactamente igual. Vale. Triángulo. Y oscuridad, chaval. Vale. Eso está bien, ¿no? La oscuridad al principio al entrar. Pero ahora se ve bastante bien. O sea, no me digáis tonterías de que... Uh, poca luz. No sé qué. Oh, qué mono. Vale, venga. ¿Por detrás hay algo? Sí. Estupendo. Y ahí... Ah, no puedo moverla. Aquí pone algo en la parte inferior. El margen. Tranquilidad, ¿eh? Guardia. Vale. Y ahora, ¿cómo cojones veo a ese guardia si no puedo cambiar la cámara de lado? O fijáis, ¿no? O sea, yo no sé el que haya probado el juego y haya estado en esta situación. ¿Cómo cojones? Es que no, no entiendo. No entiendo. Pero bueno. Venga. Antes de que se da vuelta. Vamos. Venga. Hola. Vale. La animación prácticamente siempre es la misma. Casi siempre. Pero vamos. Tampoco pasa nada. Hombre, la podían haber variado, ¿no? Un poquito. Pero bueno. Tampoco es algo... Que sea muy... Muy malo. Vale. A la derecha no hay nada. Y a la izquierda tenemos ningún guardia de momento. Aquí no podemos pasar. Genial. Y por ahí tampoco, supongo. Vale. Vemos a la derecha a alguien. Uh, me ha escuchado. Eso está genial. ¿Lo ve? Eso está muy bien. Que por el sonido... Lo cual significa que tampoco podemos ir corriendo a por él. ¿Qué fue eso? Tenemos a otro allí. Vale. Se ha dado la vuelta. Vale. Con tranquilidad. ¡No! Pero... ¿Cómo que no le he dado bien, tío? Y además, ¿por qué lo de Oye Tú? O sea, lo de Oye Tú ha llegado antes. O sea, ha saltado antes de que yo me lo cargue. O sea, me voy a cagar en Panino, en Sumatra. O sea, no lo entiendo. No entiendo yo muy bien por qué eso. ¿Por qué ha pasado eso? No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. Ahí no lo entiendo. O sea, yo entiendo que los anteriores lo haya hecho mal. Pero este, en concreto, no lo entiendo. Toma. Animación. Bueno. Por delante, ¿no? Tenemos varias animaciones, ¿no? Una por delante, otra por detrás. No, que tonto, Pablo. Joder. Ahí sí que lo he hecho yo mal. En serio, eres mongolo. ¡Ah! Torpe. Torpe. Tor- Pe. En fin, da igual. No pasa nada. Ha sido un momentito. ¿Qué torpe? ¿En serio? Puedo ser más torpe. Joder. No me acostumbro a lo del triángulo en el momento justo. Venga, hay que cargárselo rápido y ponerse luego contra la pared. Venga. Vamos. Ya, 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 ya. Venga, muere. ¡No va! Venga, toma. Y toma. Sí, sí. Y ahora vamos con la otra animación distinta. Ah, no. Con la misma, creo. Venga. Toma. Y... Ya está. Mira, esta era distinta. Genial. A ver. Salte, joder. Vale, tenemos a otro guardia por ahí. Es que lo suyo sería munición, pero es que no tengo nada. Y me joroba porque es que me la daban. Me la daban, tío. Me la daban. Nota, no se va a ir. Vale. No sé por qué, pero me ha asustado en un momento. Vale. Ahí está. Esta es la animación que yo me refería antes. Que siempre es la misma, prácticamente. Y por aquí tiene que haber otro. En la otra parte. A mí me gustaría cargármelo con la ballesta esta, tío. Porque es un arma nueva. Y me gustaría, la verdad. Vale, ahí tenemos... El lugar de... Indicado para meternos y adentrarnos a la zona. Pero por aquí tiene que haber alguien. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Ya lo he visto. Está ahí. Me la voy a jugar, ¿eh? ¿Me la juego o no me la juego? Sí, me la voy a jugar. Tanto me la juego. Por aquí no hay nadie. Y espero que no haya nadie. Llega a haber alguien y vamos. ¿Dónde está, tío? Que no te veo. Vale, está ahí. Aquí hay que tener cuidado porque el nota... O sea, es que fácilmente me lo podría cargar. Pam. Muerto. Está por aquí. Se va a asomar. Y luego, cuando se da vuelta... Pues me lo cargaré. No quiero tampoco apurar mucho. Ya pronto, a lo mejor. Vale, ya, ya, ya. Voy a por ahí, voy a por ahí. Vale, vale. Ahí está, sí, señor. Y el candil nunca suena, tío. En esa animación nunca suena. Está como bugeado. O no lo han hecho bien. No le han puesto ese sonido. No han caído. No sé cómo no han podido caer. Cuando él nota que juegue... Eh... Se ha tenido que dar cuenta, ¿no? Si no, no sé... Porque ha probado el juego. Fijaos aquí... Que supuestamente hay un charco. ¿Eh? Y... ¡Oh! ¡Oh! Las pisadas. Increíble las pisadas. O sea... Fijaos. Es que soy un fantasma en realidad. O sea, en realidad soy un fantasma. Porque es que el agua ni se inmuta conmigo. En serio, es que eso es asqueroso. No lo han hecho bien. ¿Por qué? O sea, tienen los gráficos. Ya de paso, pues intenta darle los mimos. Los mimitos. Las puntillitas. Joder. Las cosas que... Que son muy interesantes, ¿no? O sea... Aquí hay una pantalla de guardado. Genial. Y ahí tenemos un nota. Buena. Esta es nuestra amiga. Toma. No... No tenía munición. Ojo al dato, ¿vale? No tenía munición. No sé muy bien cómo han hecho eso. Parece que llegué justo a tiempo. Eso creo. Aunque... Por eso no he disparado tan rápido. Que un guardia me venciera. Vino aquí sola. De B y Finley están conmigo. Se ocupan del resto de los guardias de usted. No podía poner en peligro a mi equipo. Pero hay alguien conmigo. ¿Es de confianza? Sí. Supuestamente. Muy bien. ¿Y ahora qué? Lo veremos adentro e iremos a la sala de los archivos. Vale. Por la derecha. Ajá. Genial, genial. Uy. Se me ha metido algo en el ojo izquierdo. Y estoy ahí. Que no veo bien. No. ¿Y me matan? ¿En serio? Bueno. Pues nada. Aprovecho para quitarme lo que tenga en el ojo. Vamos. Ay. Creo que ya. Vale. Tenemos ahí a uno. Que no lo veo ahora mismo. Pero lo tenemos. Sé que lo tenemos. Y lo que voy a hacer... Vale. Lo tenemos aquí. Y... Patata. Patata. Vale. Genial. Solamente tenemos tres. La verdad es que a lo mejor este me lo debería haber cargado con un cuchillo. Pero es que prefiero cargármelo así con los pirotes. Uy. A punto te mato, ¿eh? No me acuerdo de los nombres. La verdad es que los nombres... Los nombres en este juego es algo que... Encontramos con resistencia. Que tengo que quejarme bastante. Ya haré una crítica a este juego. Y como haré una crítica diré las cosas buenas y las cosas malas del mismo, ¿no? Vale. Aquí habrá algo de munición o algo. Chaval. Vale. Que la tía estaba aquí. Genial. Pues tendré que ayudar a moverlo. Pero la tía esta no estaba ahí. ¿O me lo ha parecido? Me lo había parecido, ¿no? Estoy loco. Luego miraré la edición. O sea, cuando lo edite más. Lo miraré porque creo que la chica india había venido para acá. Y no sé. La verdad es que es un tanto extraño. Pero bueno. A lo mejor he sido yo, ¿vale? Seguramente habré sido yo. Casi seguro habré sido yo que se me habrá ido la flapa. Pero bueno. Venga. Empujamos ahí. Fijaos que la rueda izquierda no está mojada para nada, ¿no? Un tanto extraño. Cuando está lloviendo y la calle está mojada. Ya os digo yo que está muy bien. No sé por qué me aparta. Porque si me ocurriera algo, necesito que sigas adelante con la causa. No diga eso. Una de las dos. Yo creo que... Debbie. Pero sepa que pienso proteger a la reina en su lugar. Yo se lo debo. ¿Me va a dar el rifle? Creo que usted sí. No. Jo. Pues ya me lo podía dar. Créeme, no quieres hacer enojar a ese. ¿A ese? No te he entendido muy bien, pero bueno. Lo que tú digas. Vamos a fijarnos otra vez la rueda. Que están secas las ruedas. O sea, no entiendo yo cómo una rueda puede estar seca después de haber pasado por aquí. Y más si hay charco, supuestamente. ¿Lo ve? Esos son los detallitos que a lo mejor uno se fija y dice... Uh, está muy bien, ¿no? Como la cadenita del capítulo anterior que tenía el hermano. ¿Vale? Y sí. O sea, el que nos ha acompañado en esta misión. Que tiene una cadenita. A ver. Quieto. Que tiene una cadenita. Como en la parte donde nosotros tenemos el cinturón. ¿Vale? Pues ahí tiene una cadenita que la verdad está muy, muy bien hecha. O sea, con detallada y además que se mueve minúsculamente. Pero se mueve. Lo cual está genial. Así que nada. Ahí tenemos un guardia. Lol. No sé si me lo podría haber cargado. Pero yo creo que no. Porque... Oh. Tenemos nueva... Arma. Pero dejamos la otra. ¿Ha cubierto? Sí. Dejamos la otra. No quiero dejar la otra. No quiero dejar la otra. En las puertas delanteras. En las puertas delanteras. No veo en las puertas delanteras, mujer. Vale. Venga, pilla. Guardia neutralizado. Y... Ahí hay otro. Pilla. Perfecto. Me queda una bala. Bueno, un virote en este caso. Pero no veo a nadie más. Más guardias. ¿Dónde? Vale. Sí, sí. Lo veo, lo veo. Chaval. Con el del franco, ¿no? Eh, eh. Relaja. A ver si dispara. Vale. Ha disparado. Pilla. Vale. Y ahora pillamos el rifle. Genial. Que esto ya se me da un poquito... Un poquito... Eh, eh. Joder. Ahora estoy muy nervioso. Además, hace tiempo, ¿no? Vale. Muerto. Aunque no le he dado en la cabeza. Y me gustaría darle en la cabeza. Pilla. Y por aquí había otro. Vale. Ahí lo veo. No. Venga. Muévete. Joder. Le he dado a correr. Pero no está lento. Ah. Ahí. Le cargamos. Vale. Venga. Está abriendo la... La ventanita. Uh. Está guay. Me encanta. Me encanta. A ver. Tengo arma. Vale. Sí. Tengo esta pistola. Y... Entro yo, ¿no? Primero. Vale. A lo mejor me encuentro aquí. Uh. Granadita. Genial. A lo mejor la tengo que utilizar en este momento. Sería incluso interesante. Por ahí está el... Puto loco. Me cago en diez con el puto loco. Me cago en diez que hay más putos locos. En serio, tío. Cuidado. La movilidad cuando uno está muerto es muy chunga. Pero bueno. Por lo menos he sobrevivido. Venga, venga, venga. A ver si se asoma. Vale. Vamos a tirar la granada. La granada. Lo que no sé es dónde. Porque es que, claro. Está por detrás. Mira. Toma. Ah, de humo. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Eh. Pa. Por ahí hay más. Trate que había uno a la izquierda. Ahí está. Joder. Con la maldita escopeta. Si es que la escopeta... Peta. ¡No! ¿En serio, tío? O sea, ¿cómo dispararon nota? Estaba con el arma bajada y ha hecho ¡Bum! Y de todas formas, una escopeta es que peta demasiado, ¿eh? Pero bueno. ¡Cuidado! ¡Especialistas de escopeta! Vale, vale. Vamos a relajarnos. Venga. ¿Quieres asomarte? Joder. Claro, claro. No te asomas cuando te tienes que asomar. Aquí no me puedes dar. Sí que me puedes dar. Me cago en 10 con los subnormales de todos. No, no, no. Prefiero morir. Pues, de ella da igual. Si entre que... Me cago en todo. Es que me cago en todo. En serio. ¿Por qué no se asoma el compañero? ¿Por qué no se asoma el compañero? Muérete ya, chaval. Vale, y falta el pollo ese. Muerto. Y por aquí hay más gente. ¡Ojo! Hemos cambiado de cámara. Increíble. Bueno, porque claro. Estaba así. Mierda. Y fallo, chaval. Y fallo. Joder. Vale. No, no le doy, no le doy. Le daré al sombrero, pero no le doy a la cara, tío. Vale, allí tenemos a otro, supuestamente. No lo veo. Sí que lo veo. Sí que lo veo, sí que lo veo, sí que lo veo. Vale, vale, vale. Vamos a relajarnos. Mira, aquí hay que matarlo con la escopeta. Si llego a obtenerla. Vale, perfecto. Tengo la escopeta, tengo la escopeta. Y corre. Estás despedido. Estás despedido, joder. Vale, tenemos ahí. Uh, tenemos ahí a otro. Pero. Bueno, venga, ¿por qué no? Toma, chaval. Pilla. Pilla. Vale, a ese no llego. Así que nada, pistola. ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le ha dado? Tú, 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 tú. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Ahora sí que te veo, chaval. Flipa. La escopeta peta, ¿eh? Como ya digo. Vale, corre. Hola. ¿Te asomas? No te asomes, no hace falta. Ahí tenemos a otro. No, que no tengo bala. Cuidado, cuidado, cuidado. Que aquí hay otro. Ah, no, esta es la amiga. Vale, tenemos una granada. No sé si es granada de verdad o no. La verdad, pero bueno. Vamos a cambiar de arma porque es que no tengo munición. Sé que hay munición. Ahí tenemos a uno. No. Abajo. No, ahí. No. ¿Dónde? Vale, aquí, ¿no? A ver, ahí varios, ahí varios. No veo nada, no veo nada con la maldita cámara, joder. Vale, otro. Perdón. Ah, y... No, joder, y fallo, chaval. Ahora. Vale, recargamos. Pillamos munición. Guay, guay, guay. Vale, vamos a ir por la derecha a ver qué es lo que hay. Vale, nada, el mismo pasillo. Tenemos la pipa. Que la pipa de momento está bastante bien. No hace falta ni que recoja munición, pero bueno. Por si acaso. Y habrá que bajar, ¿no? Sí. Hola. Vale, por aquí no hay... Wow. Vale, esta arma me gusta más. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque no la utilizo apenas. Por eso. Esta no tiene el... Ah, esta no es la mía. Creía que es la que tenía el soplo ese de aire. Pero bueno, vamos a utilizar esta también porque... No utilizo mucho... Oh, un de esto de... A ver si te quitas, India. Joder. Un... Un archivo de audio. Y... Vamos a escucharlo, ¿no? Digo yo. Así que nada, venga. Noticias de India Oriental. Empezamos. Mi querido Jacob. Nuestro amigo en común ha estimado conveniente... que me ponga en contacto contigo antes de mi llegada a Inglaterra. A pesar de que nuestra empresa fue tenue en sus comienzos... Me alegra comunicarte que las operaciones van según lo previsto. Los gobiernos locales fueron fáciles de convencer... y no preveo ningún problema adicional por parte de las autoridades ya resarcidas generosamente. Sin embargo, hay algunas facciones aisladas dentro de la Commonwealth de la India... que están dándole problemas a nuestro personal. La mayoría de sus acciones han sido frustradas... pero han causado daños materiales a las pertenencias de la compañía... que podrían ser difíciles de reemplazar. Somos optimistas y creemos que la situación estará pronto bajo control. Deseo que tu problema, indio local, también vaya por buen camino. Espero ansiosa nuestro encuentro a mi llegada. Pues muy bien. Carta de Lord Haskin de parte de Lady Madeleine Walls... o como se pronuncie, 30 de julio de 1886. Genial. Pues nada, habrá que abrir aquí... No sé muy bien cómo. Ah, no, habrá que quitar el control eléctrico de esta puerta. Que es diferente. Vale, guay, utilizamos estos aparatos de Tesla. Y a ver si me acuerdo. Una... No, mierda, a ver, Pablo. Una... Genial. Parecido también a lo de Evil Within, ¿no? En plan de... las minas y demás. Tenemos un arma a la derecha. Un arma muy interesante. Y que esta es la que a mí me interesaba. Y aquí tenemos... También cosa interesante. Esta puerta no había que abrirla, en realidad. Por lo que... Tengo entendido. Correcto. Y por lo que escucho. Porque me están esperando para que... Munición. Para que vaya... Granadas. Genial. Y genial. Madre mía. Si me he puesto yo púo. Vale. Me estaban esperando para abrir esta puerta. Hola. Venga. ¿Qué? Lucan, no dispare. A lo mejor Lucan es el traidor. Ella es Lakshmi Bai. Líder de la rebelión. ¿Ella es su confederada? ¿Qué pasa? ¿Ha perdido la cabeza? Haré la misma pregunta. Si no lo conociera, pensaría que me condujo a una emboscada rebelde. Pues temo por un arresto. No tenemos tiempo para esto. Necesitábamos ayuda y solo podía recurrir a ella. Está demente. Pone el núcleo de nuestra orden en peligro. Alastair debe confiar en mí. Nos solicitó pruebas. Ella estaba conmigo en Blackwall. Es testigo de lo que encontré. Dice que ella lo ayudó a destruir los muelles de la United India Company. Lo decía mi padre. Fue un acto de terrorismo puro. Ella lo usó. Ella me hizo ver la conspiración. Y si nos vamos a ocupar de esto, su ayuda es fundamental. Los vampiros y demás. Cargaré con la culpa. O con las consecuencias. Ahí está. Y por ello iré yo a la cárcel. Igual que Mallory. Mallory está muerto. Ojalá tenga razón. No quisiera verlo de lado equivocado en este enredo. Yo tampoco, hermano. Yo tampoco. ¿Y ese ruido? Ahí está. Al otro lado del vestibulo. Vale. O sea. ¡Eh! ¿Habéis visto que nos han pegado ahí en plan? Toma. Espérate, espérate. Aquí hay muchas peñas. Fuera de aquí. Venga. Tú. Fuera. Chaval, chaval, chaval. Aquí hay muchas... Fuera. Esto que no se acerque. Que no te acerque. Joder. Mierda. ¿Es muerto? ¿En serio? ¿En serio es muerto? Ah, que me ha... Yo creo que me ha dado un escopetazo. Ojo. Pero bueno. Vamos a fijarnos en la escena de que nos disparan. Fijaos. Bueno, ahora no nos han disparado tanto, la verdad. Venga, fuera de aquí. Mierda, Pablo. Bueno, mira. Podemos matar así de cadera. Que también matamos. O sea. Vale, vale, vale. Toma. Fuera de aquí. Chaval, qué puntería. Madre mía con la puntería. Y eso igual. Toma. Fuera de aquí, he dicho. Vale, perfecto. Eh, recargo. Que no recargo, Pablo. Madre mía con la puntería. Ah. Venga, toma. 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 Vale, cuando se toma no le disparo. Hostia, me cago en todo. Vale. Bien. Vamos a relajarnos un poco. Que nos van a matar. Igual que antes. Joder. 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 Cuidado que me quedan ya menos balas. Objetivo derivado. Uy, chaval. Que te mato también a ti. Vale. Ahora munición, éxito. Munición, munición, ¿no? Bueno, una pistola nueva. Esta estoy harta también de utilizarla. Vale. Esta nueva. Que es metralleta. Venga. Genial. Por lo demás. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Me encanta hacer esto. Lo siento. Vale. Por aquí no tenemos más nada tampoco. Es munición. Genial, sí. Pero es la pistola. Y del otro no tenemos munición. Que me quedan pocas balas, ¿eh? Ojo. Hombre, en verdad tampoco me quedan muy pocas. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué tenemos aquí? El revólver. Este revólver es la caña. La caña de España. Vale. Por aquí van a... No. Todavía no van a venir nadie. De momento. Subamos la escalera. Fijaos la estatuilla. ¿Podremos destruir la estatuilla? Madre mía. Que esto dispara de dos en dos. Bueno, genial. Esta no la he probado. Este revólver duelist. ¿O cómo se llama? A través del balcón del patio. Lo veo, o sea. De pie no podemos cambiar de perspectiva. O por lo menos yo no sé. No, yo no sé. Espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo. Toma. Vale, recargo. Recargo. No hacía falta tampoco recargar, pero... Por si acaso no los veo. Vale, ya te veo. Oh, un franco. Lo que no sé es donde. Vale, ya te vi, compañero. Muérete, tío. Vale, vamos a tirar una granada. ¿Por qué no? ¿Qué cojones he hecho, tío? ¿Qué cojones he hecho? Esa habilidad, ¿cómo la hago de nuevo? Me gustaría. Vale, pues no puedo ahora. No llego, no llego a vivir. Le doy, no le doy. Vale, vale, vale. Ya está, Pablo, relaja. Vale. Tenemos ahí a uno. Espero que no le doy con esta ni le queriendo. O sea... Le doy, pero... Apenas hace daño. Vale, vale, re. Tranquilo. Vamos a ver. He hecho hay una habilidad y no sé cómo la he hecho. No sé cómo he hecho la habilidad, tío. Vale, en la cabecita. La cabecita te he dado, chaval. Le habré dado en la mano, yo qué sé. Porque otra cosa... Igual que a este. ¡Oh, con termita! Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Quítate. Pero ¿dónde está la termita, tío? Se da en la cabecita. No sé dónde está. No sé dónde está, tío. Un chaval. Vale, es ese, es ese, es ese. Vale, vale. Recarga, recarga, recarga. Ahí. Aire, por qué caso. Aunque no llegue, claro. Lógico que no llegue. Estamos dando en la cabeza y muerto. Genial. Estoy pillando, eh. Estoy pillando. Necesitaría un Franco también. Vale, tenemos uno aquí a la izquierda. Perfecto. Y otro aquí. Ahí está. Chaval, le doy en la cabeza y no muere. Qué bien, tío. O sea, no entiendo. Vale, genial. Gracias. Vale, aquí tenemos a otro. Lo ve en la cabeza. Le estoy dando en la cabeza y tardan en morir la misma vida. Gracias. Ese fue el último de ellos. Ya, pues ya está. Eh. Poquitas balas me quedan, eh. Poquitas balas me quedan. Vale. Ayúdeme con estas puertas. No tenemos por aquí munición ni nada, ¿no? Ah, bueno. Aquí sí que tenemos munición, ojo. Fijaos. Fijaos. Esta es... Oh, chaval. Es que no me he fijado, tío. Qué lástima. Esta es la que me gusta a mí. Esta me encanta, la verdad. Pero... ¿Utilizamos esta un poquito o no? No, no, está aquí. Venga. Pasemos, pues. Carabina automática. Me gusta, me gusta. Venga, una, dos y... ¿Listo? Sí. Tres. Lo de la habilidad no sé cómo lo hago, tío. Es que no lo han explicado bien. Los archivos están adelante. Un piano. Me recuerda a los tíos. Vale, y archivos están más adelante, ha dicho. Pues nada, vamos. ¿Puedo tocar el piano o algo? Vale, no puedo ni siquiera sacar el arma. Así que nada. Te quitas, mujer. Gracias. Vale, ahí tenemos un archivo. Y no tenemos más nada. ¿No? Fijaos los cuadros y demás. Está bastante bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Vale. Vamos a pillar el archivo, el periódico. Que, bueno. Pues muy bien. Un periódico. ¿Y ahora qué? Por la puerta, ¿no? Vale. A ver qué pasa. Tiene pinta de algo de historia. Más que de disparos. Aunque ahora... Puede que cambie de opinión. En los archivos. Buscamos manifiestos, talones de embarque. Requerimientos. Cualquier cosa que vincule a la compañía con los envíos de híbridos. Y vampiros, ¿no? O con los de híbridos también se refiere a vampiros. Fijaos la cosa esta. No sé lo que es esto, ¿verdad? Haga guardia. ¿Cómo que haga guardia? Bueno, no sé si se refería a mí. Vale, mira. Aquí podemos buscar. Vamos a estar buscando un buen tiempo, ¿eh? Creo yo. La verdad es que llevamos ya también bastante tiempo. El capítulo anterior fue cortísimo. Y este es, como siempre... ¡Oh! Genial. Largo. Y además los libros han caído de forma distinta que anteriormente, ¿eh? Eso está bien. Archivo. Noticia tal, tal. Y aquí. Chopping. Preludio en mi menor. Desvanecerse. ¿Vale? Es simplemente... Una nota musical de Chopin, ¿no? Y yo diciendo Chopin. En fin. Vale, pues nada. Nada, no lo voy a poner entero porque yo no sé cuánto dura y tampoco me lo indica. Y a lo mejor está en bucle y... No. Sería un poco absurdo. Ahí no tenemos nada. Va a revolver todos los papelillos, pero nada. Pues nada. Vámonos de aquí. A ver si encontramos el lugar indicado. Por aquí nada. Y por aquí... Nada. Vale, muy bien buscando ahí. Por aquí a lo mejor. Tampoco. Tampoco. Espérate, espérate, espérate. Que movemos la planta. Uy, genial. Movemos la planta. Genial. Y nada. Pues no veo nada. Tendrá que estar en el otro lateral. Mira, aquí tenemos algo. Para mirar. O no. O no. Creía que sí. Como vemos. Genial. Aquí a lo mejor hay algo. Hola. Otra pastillita de esta. Un bote ahí, ¿no? Ciego. Hombre, gracias. Vale, el testamento del capitán. Este ya sí. Vámonos para abajo. Y el testamento del capitán. Este es el testamento del capitán Emmerich Duncan Douglas. Oficial retirado de los guardias Royal Dragoon del día 27 de julio de 1886. Juro estar sano de la mente y el cuerpo. Y declaro lo siguiente sin coerción. Querida Emma. Espero que en tu corazón puedas perdonarme. No soy más el esposo que te mereces. Mis servicios a la United India Corps. Es una decisión que quisiera rescindir. Pues las cosas que he visto y he hecho jamás dejarán de atormentarme. Aunque tus creencias me condenarían al infierno eterno por mis acciones. Sé que tal lugar no existe. Tampoco el cielo que buscamos. Dios, si algún día existió, nos abandonó. Hace mucho. A ti, esposa mía. Le hago mi casa ancestral en Surrey. Y todas sus pertenencias. A mi único amigo, Sebastián. Sebastián. Le hago el contenido de mi cofre. Que era nuestro mentor. Que siempre tuvo razón. En él encontrará lo que buscaba. ¿Qué haces? Sentirón. ¡No! ¡Emma! ¡Emma! Testamento del Capitán Emery de Douglas. 27 de julio de 1886. ¿Vale? Pues nada, interesante, interesante. Vale, a ver si tenemos algo más por aquí. Que supongo que sí. Que podremos... Obviamente no. Porque si no lo hemos encontrado. Significa que algo nos ha faltado. ¡Hola! Estamos yendo justamente por el camino más largo. O sea, flipante. Lo mejor es esto. O sea, a lo mejor está aquí y hemos rodeado todo. Increíble, ¿eh? Pero creo que no. ¿Lo veis? Esa es la típica animación. ¡Buah! Teníamos que registrar todo. ¡Madre mía! Vaya libraco, ¿no? ¡Caballero! ¡Por aquí! Cuando dice caballero se refiere a mí, ¿eh? Son los envíos que hicieron a mi país. Si este registro es auténtico, la compañía ya tiene base en todos los estados indios. Aquí, el envío de la Gamemnon, destinadora a costa este de las Américas. Te hace envíos más planeados por la misma ruta. Sigue la RMS Oceanic. Salva en seis semanas. ¿Y Finley? Ni idea. Lo han capturado. ¡Uh! Vaya revólver. Tanto Finley como... El otro, ¿no? ¿Lucal? No me acuerdo el nombre. A lo mejor se ha vuelto loco el hermano. ¡Uh! Aquí está pasando algo de hombre lobo. ¿Se van a transformar? ¡No! Es un vampiro. Perdón. ¿Pero este quién es? ¿Este es el hermano? ¿Sí? No, es Lord Hastings. Vale, vale, vale. Perdón. Yo lo advertí, ¿eh? Las muertes de Whitechapel. El azote híbrido. United India. Todo obra suya. Jacob Van Neck. Oh, como les ha dado por llamarme a los panfletistas de la calle Fleet. Jack el Destripador. Ah, ya que el Destripador. Guay. Pues lo hemos encontrado. Este es el hermano. Le agradezco, Sir Lucan, por entregarme estos entrometidos. Encárguese de ellos. Y no nos falle. Usted. Qué coincidencia. Pues sí, se le ha ido a hablar. El líder rebelde capturado. Y un traidor descubierto. Todo en un solo movimiento. Lástima que el traidor sea usted. Alastair. ¿Cómo pudo? Disculpe, hermano. Primero debo cuidar a los de mi especie. ¿Su especie? ¡Corra! Que me quedaba aquí en plan... Muy atento a la... La historia. Obviamente me van a capturar. Eso está claro. Y de ahí que me lleven al calabajo. Pero antes va a haber una playa aquí guapa. ¿O no? Oh, qué chulo. ¡No! Vale, sí, sí. ¡Oh! Le llega a dar bien. Pero le he rajado. Chaval, le he rajado bien, ¿eh? A que te pillo, te pillo, te pillo. A que te pillo. ¿Dónde estás? Compañero, ¿dónde estás? Por aquí. Vale, vamos a abrir. Con un poquito basta. Ya. Ah, y sigue abriendo. ¿Están detrás de aquí? ¡Ojo! Mierda, le dan... No sé por qué le doy al círculo siempre. Vale, recarga, recarga. No sé qué es mejor. ¡Epa! Esta vez no me pilla. Es que esta tiene que hacer daño. Venga, casi, compañero. Vale, venga. Me cambio de arma porque... ¿Me cambio de arma? No tengo otra arma. Genial. ¿Vale? ¿A por el que voy? No, 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 no. Venga. Ah, te has quedado ahí. Le he dado al triángulo. Y el doctor cuando iba por mí, pues no ha podido. Aunque ahora no lo veo. ¡Opa! ¡Chaval! Venga, venga, venga. Te vas a pillar ahora. O sea, tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Aquí tenemos una nueva arma. Prefiero esta. Venga, casi, compañero. Ah, pues no. No es de la que me... ¡Oh! Que aquí hay otro. Casi. Muérete ya, tío. Venga, casi. ¿No se muere? ¿En serio? Pues nada. Venga, uno menos. Venga. ¡Mavilla! Ahora falta el tercero que, como siempre, nos va a resistir muchísimo. Vale, cuida aquí porque no veo nada. Me cago en un sumatra. El susto que me ha pegado. Casi. Venga. No, no, no. Si vas a venir, compañero. Vas a venir, tú lo sabes. Joder, ¿cuántos hay? No hay un... Creía que quedaba uno solo. Pero quedan más. Quedan más. Ahí lo veo. Vale, perfecto. Venga, pilla. Y queda uno más. Eh, ojo. Cuidado aquí. Vale, sí, cazador. Cuidado que queda otro. O sea, que queda otro. O sea. Debería quedar otro. Pero no hay nadie. Hay otro. O sea, eso está claro. Queda otro, pero no... Caballeros, aquí comando. Tenemos confirmación de muchos intrusos en la United India House. La policía metropolitana tiene órdenes de permanecer a la espera. Esta es la que yo quería, joder. La protección y seguridad del Lord Hastings es nuestra prioridad. Arrecen a todo sospechoso con mucho cuidado. Basta. Vale, vale. Relax. Nada, le estoy disparando y ni se entera que estoy aquí. O sea, increíble. Vale. Tenemos esta misma arma. Genial. Y por aquí no tenemos más nada, ¿no? Que yo sepa. No hay ningún folleto que pillar ni nada. Aquí tenemos... Esta me mola más. Bueno, me mola más. Ojo al dato. Sí, venga. ¿Por qué no? No estamos nunca con ella. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale, aquí tenemos algo nuevo, ¿no? Vale, cuidadito aquí. Cinemática, seguro. Por detrás nada. Y vamos a ver lo que nos acontece. Me atrapaste. Círculo. Mierda, le doy al cuadrado. Toma. Adiós a la dentadura. Adiós a la dentadura. Tanto elixir bucal y oraldine y demás que al final nada. El listerine no ha servido. Si habéis visto los anteriores capítulos, pues entenderéis de qué hablo. Vale, buena esa. Toma. Chaval, otra vez. Apúntelo y le doy al círculo. Oh, me anda. En nombre de la ley, abran la puerta. Diablos. Fíjate, fíjate, chaval. Y me van a atrapar. Lo ve que dije yo en el anterior capítulo. Que estos dos tramaban algo. Y ahí llega el apredador. Galahad era una mujer, la líder de la rebelión, de hecho. Y logró evadirnos. Pero no por mucho. Ordené a los guardias de la compañía que bajen sus armas, Lord Hastings. Los caballeros capturaremos al líder rebelde. Y sí, escúcheme, está cometiendo un grave error. Sir Percival. Encierre a este intruso. Lamento mucho que esto recaiga sobre usted, Marqués. No más que yo me siento. ¡Aléjenlo de mi pista! Bueno, intuyo que el siguiente capítulo... Fijaos las marcas que tenemos ahí en la cara. Será citado a presentarse a declarar en la corte. Es un indicio. De hombre lobo, bueno, de híbrido, vampiro, lo que sea. Porque tampoco sé, no lo tengo muy claro. O sea, él no está este vampiro, ¿no? Supuestamente. Pero el hermano de la chica es vampiro también o es hombre lobo vampiro, ¿no? Va de traidor entre nosotros. Y capítulo 12. Y seguramente ya estamos esposados y nos van a llevar a la celda. Y nos escaparemos como hicimos al principio o algo así. Así que, bueno. Espero que os haya gustado como siempre un capítulo largo. El anterior fue bastante corto. Así que, bueno, es lo que hay, ¿no? Este juego lo decide así, no sé por qué. Pero tiene capítulos muy, muy, muy cortos. Y luego capítulos medianamente largos. En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.